Hola, buenos días a todos. Me alegro veros todos sentados por aquí. Saludarme, si me estáis viendo. Genial. Vamos a intentar hacer eso un poco interactivo porque al final es temprano por la mañana. Yo también necesito un café. Todavía no podemos abrir el bar. Entonces os voy a soltar un par de preguntas y me gustaría que me echarais una mano con las respuestas. No sé qué tengo que hacer para que aparezca la presentación. Ahí vamos. ¿Cuántos de los que estáis aquí y los en casa también podéis participar? Confiáis en las políticas de sostenibilidad que presentan las empresas. A ver, levantad la mano los que os lo creéis todo lo que contamos las empresas. ¿Qué? Ninguno. Nadie se lo cree. Bueno, aprovechar hoy que tenéis a muchas empresas que están aquí presentes para ir a preguntar, ir a averiguar. Yo creo que la sostenibilidad y dentro de tribu también yo creo que es un tema transversal en el Sondesland desde hace ya tres o cuatro años. Es clave hoy en día. Es un tema que es muy importante en la sociedad y yo creo que en estos días además lo estamos viviendo todos en primera persona con la problemática que puede haber, por ejemplo, en los temas energéticos. Pero más allá de esto, la vista sobre todo la tenemos que poner en el futuro porque evidentemente los recursos del planeta son finitos y yo creo que ahí todos tenemos que contribuir. Bueno, tengo otra pregunta para vosotros. A ver, de los que estáis aquí, cuando vais a comprar, ¿cuánta importancia le dais justamente a las políticas de sostenibilidad de las empresas? ¿Cuántos integráis en vuestras intenciones de compra la dimensión de sostenibilidad? ¿Algunos lo pensáis? Por lo menos aquí un par de ellos. Sí, ¿no? Yo creo que los jóvenes, yo creo que para vosotros es cada vez más importante lo que las empresas presentan, cómo os lo presentan y cómo os lo entregan. Y yo creo que cada vez más hay gente que en base a lo que las empresas plantean, pues oye, están consiguiendo o perdiendo clientes. Tengo otra pregunta. ¿Sabéis por qué las empresas tienen que hacer esto de la sostenibilidad o lo que nosotros llamamos en Hijos de Rivera el impacto positivo? ¿Los motivos reales? Bueno, yo he traído, no he podido venir, pero he traído a mi jefe, a Ignacio, que es el presidente de Hijos de Rivera y os va a explicar por qué. Porque no tenemos un planeta B, porque lo tenemos que hacer, porque nuestros consumidores nos lo exigen y porque nos da la gana y porque como empresa responsable lo tenemos que hacer. Así que, pues adelante. Muy bien, pues adelante. Yo creo que las empresas tienen que entender que efectivamente los recursos son finitos. No disponemos, y nosotros como somos una empresa de alimentación, por ejemplo, uno de los recursos que más usamos es el agua, ¿no? A la hora de fabricar la cerveza, por ejemplo, o en los manantiales a la hora de rellenar nuestras botellas de agua y nuestra responsabilidad ahí es ser lo más cuidadoso posible a la hora de utilizar estos recursos. También es importante porque, lo que decía antes, las nuevas generaciones yo creo que cada vez dan más importancia a la sostenibilidad que presentan las empresas en los productos que ofrecen, el concepto de origen, el concepto de salud, el concepto de cuidado del medio ambiente. Yo creo que ahora ya forma parte integrante de cualquier producto de consumo que vais a tener en las tiendas. Y por último, pues yo creo que es importante también para la propia sostenibilidad de la empresa, es decir, para su futuro. Yo creo que hoy en día no hay ninguna empresa que se plantee no durar un poco más. Nosotros somos una empresa centenaria, ya de cuarta generación y familiar, y evidentemente nuestro objetivo es poder durar otros 100 años más ofreciéndonos nuestros productos. Y lo último es muy importante, lo que dijo Ignacio. ¿Por qué lo estamos haciendo? También porque nos da la gana. Y yo creo que eso es la clave para entender por qué las empresas y por qué una empresa como la nuestra se transforma o va a transformarse para ser más sostenible. Y ahí vamos a atacar ya temas más de recursos humanos o más de personas. Y ahí es donde nosotros, en recursos humanos, que aquí tengo mis compañeros, vamos a tener un rol fundamental ahora de transformar la empresa. Yo muy a menudo, yo creo que cuando hablamos de formación, cuando hablamos de transformación, hay que referirse a lo que es el ADN de la compañía. Al final el ADN de la compañía es como vuestro ADN, nos define como empresa. Una empresa que tiene 100 años, evidentemente, tiene un ADN muy agraigado, con unas convicciones, unos valores, una cultura muy profunda. Pero de repente aparece un tema como el impacto positivo. No es que no existiera en el pasado. Yo creo que muchas empresas ya hacían esfuerzos para ser mejores empresas desde un punto de vista de su actividad. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hacían con el propósito adecuado. Es decir, muchas empresas trabajaban temas de sociedad desde una perspectiva de rentabilidad. Oye, voy a intentar consumir menos energía, voy a intentar consumir menos productos para fabricar la cerveza, voy a utilizar menos cartón porque es más barato. Y este propósito estuvo bien durante muchos años. Y eso nos ha permitido en empresas como la nuestra poner en marcha muchas políticas y medidas que nos han permitido llegar donde estamos hoy en día. Pero ahora hay que cambiar el propósito. ¿Por qué lo hacemos? La rentabilidad no es suficiente. Ahora el propósito tiene que ser mayor. Es decir, el bien común de todos los que estamos aquí en el aprovechamiento, en el uso de todos los recursos que metemos en la casa para producir nuestros productos. Y eso, lo que es difícil es explicárselo a la gente. Hacer que la gente cambie su comportamiento. Hacer que la gente cambie sus hábitos para transformarse e integrar la sostenibilidad en su día a día. No os lo voy a preguntar a vosotros, pero ya veréis que en nuestro corner tenéis un ejercicio en online donde os vamos a preguntar. Normalmente siempre se dice, oye, cuando ya uno es mayor, le dice, oye, ¿tú qué le dirías a tu yo del pasado? ¿No? De cambiarse. Y yo le diría, joder, pues viaja más o aprende más idiomas o lo que fuera. Ahí hemos hecho la pregunta al revés. Haceros una propuesta de futuro. Oye, ¿qué es lo que vais a ser capaces de transformar en los próximos 20 o 21 días? Ya sabes que lo que se suele decir es que si tú haces una cosa durante 21 días seguidos, ya lo vas a integrar como un hábito de tu vida. Y en la sostenibilidad hay muchísimas cosas que podemos hacer desde los más pequeños a nivel individual hasta los más grandes a nivel empresa. Entonces, bueno, tenéis un ejercicio que espero que participéis si nos exigáis una mano con este. Pero dentro de la casa, ¿qué vamos a hacer para transformar? Para meter el impacto positivo, para meter la sociedad en el ADE de la compañía, tenemos que hacer dos cosas. Transformar la cultura, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe o no entiende qué es el impacto positivo y por qué es importante. Y después, un poco en relación con la primera pregunta que os hice, hay que transformar el ser, es decir, lo que comunicamos en la prensa, en las webs, que somos súper guays, que somos guapos, que somos altos, que somos súper verdes, en algo más tangible. Con lo cual hay que pasar del ser al hacer. Es decir, hay que accionar y ahora hay que hacer cosas concretas. Nosotros tenemos muy claro desde el principio que no somos perfectos, que la empresa no es perfecta y que tenemos muchas cosas que mejorar. Pero lo que sí nos hemos propuesto es cambiar y en la medida de lo posible transformar lo que podamos dentro de la casa. En impacto positivo, nosotros nos hemos planteado cuatro tipos de proyectos. Uno, sobre el origen, como sabéis, Estrella Galicia, la mitad del nombre indica de dónde somos. Somos gallegos, concretamente la Coruña, y nosotros ahí tenemos una conexión con nuestra tierra muy intensa. Y todo lo que nos ha dado Galicia, lo que pretendemos es intentar devolvérselo. Con lo cual, dentro de nuestro plan de acción, y los que son gallegos, no sé si hay algún gallego aquí en la sala, pues ya sabéis que ahí en Galicia estamos invirtiendo en muchísimas acciones a nivel agricultura, a nivel social, a nivel de festivales, de acciones con los distintos pueblos, las distintas aldeas, para ayudarles y mantener esta conexión que tenemos con nuestras raíces. Después, evidentemente, en el plan de impacto positivo, tenemos toda una serie de acciones que tienen que ver con el planeta. Es decir, somos una industria, con lo cual, con industria, pues contaminamos, generamos residuos, consumimos recursos. Oye, pues, ¿cómo podemos hacer para que toda nuestra actividad no tenga tanto impacto? Y ahí, pues, como os podéis imaginar, estamos trabajando en mil frentes, ¿no? Desde el uso de energías renovables, reducir todo lo que son, por ejemplo, los packagings, los envases que estamos usando para que tengan una menor huella de carbono y una menor huella a nivel de residuo. Es decir, una serie de medidas claves dentro de la casa. Tenemos un tercer pilar que es muy importante, que son las personas. Y ahí, desde dos puntos de vista. Es decir, no solamente cuidar de los nuestros, cuidar de la gente que forma parte de Estadialicia y que forma parte de José Rivera, sino también intentar trasladar esta preocupación por la salud, el bienestar y, bueno, en general, la salud en general, también a todos nuestros consumidores. Y, por último, pues, Estadialicia es una empresa que trabaja con muchísima gente, que tiene muchísimos socios, muchísimos aliados y ahí también, pues, oye, tenemos que hacer que nuestros aliados, proveedores, distribuidores, socios, trabajen también con la misma intensidad todos los proyectos que tienen que ver con impacto positivo. Y, evidentemente, aquí, como yo soy el director de Personas, os voy a contar un poco más sobre Personas, porque, claro, es la palanca necesaria para la transformación. No recuerdo quién lo dijo, pero hay una frase muy famosa de un profesor que decía que la cultura de la empresa, las personas, se meriendan la estrategia de las empresas para desayunar. Es decir, una cosa es todo muy bonito lo que pones en un PowerPoint, todo muy bonito lo que pones en un plan estratégico, pero si no eres capaz de hacer que la gente te lo compre ya dentro de casa, va a ser muy difícil que tú puedas ejecutar estos planes. Entonces, nosotros, es muy claro que antes de ponernos en marcha, pues, tenemos que hacer que toda la gente de la casa se suba al carro. Para ello, este año hemos estado trabajando con una persona, creo que hay otra persona, en una mesa posterior de una empresa que se llama The Overview Effect, que nos está ayudando muchísimo. Son gente joven, gente como vosotros, gente en quien entiende mejor cuáles son los retos de la sostenibilidad y del impacto positivo en las empresas y que nos han venido ayudando desde hace dos años en diseñar realmente cuál va a ser la palanca que vamos a usar para la transformación de la cultura de la empresa. Ya veréis que en la bolsa que os han dado tenéis un vaso para después venir a pedir una cerveza, porque no todo va a ser charlas y seminarios. Y ahí os hemos reproducido nuestro lema y el que vamos a utilizar seguramente en los próximos años dentro de la casa, que es Impacta. Vamos a trabajar y hemos trabajado mucho con ellos y en breve vamos a intentar formar, si somos 1.600 en la casa, pues a los 1.600 en una formación muy intensa sobre temas de impacto sostenible, porque al final lo primero es convencer dentro de casa. Entonces, explicar por qué es importante, qué es lo que se está moviendo a nivel global. Yo creo que aquí vais a poder tener también intercambio con las empresas y entender un poco cuáles son los motivos, porque evidentemente los gobiernos, las instituciones, todos nos están obligando a transformarnos, pero aparte de esto, pues también la parte interna. Es decir, qué es lo que nos mueve, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los proyectos de cada casa. Y yo creo que eso es muy importante poder compartirlo con todos. Y por último, al final, si no te obligas, si no hay algo de presión en lo que tú estás haciendo, si no te pones un reto, también es muy difícil que se alcance. Entonces, nos hemos marcado unos objetivos muy claros en esto del impacto positivo y uno de ellos es este. No sé si conocéis el certificado de B Corp. ¿Os suena? ¿Os suena alguno? ¿Sí? B Corp en este momento es, vamos a decir, la empresa más exigente en términos de certificación de impacto positivo a nivel mundial y nosotros estamos en este proceso de adaptarnos, porque evidentemente, como decía antes, no somos perfectos, con lo cual muchas cosas tenemos que cambiar y tenemos que adaptar un poco toda nuestra actividad en los cuatro pilares que os he contado antes, origen, planeta, personas y aliados, para poder presentarnos y que nos auditen y nos digan sí, efectivamente, el conjunto de las operaciones de hijos de Rivera es B Corp. Y yo creo que esto, para nosotros, va a ser un antes y un después en este propósito que tenemos, ¿no? De transformarnos, de ofrecer un producto cada vez mejor, de ofrecer un producto que cada vez sea más respetuoso con el medio ambiente, pero no solamente eso, también de tener gente en la casa cada vez con un mejor nivel de bienestar y al final ser una empresa responsable. Así que voy a dar las gracias a Ignacio por animarnos a ponernos con este tema y yo os pediría a todos también que nos echéis una mano también con vuestra propia acción a nivel individual como consumidores, ¿no? En intentar hacer que nuestro planeta nos dure un poquito más. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el stand de hijos de Rivera y en la cola del contenedor de Estrella Alicia a la hora de comer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.